Les quiero contar una historia que tiene ya larga data. Fíjense que cuando en México se va navegando por la zona costera del Pacífico, a la hora de salir de Jalisco y empezar a navegar por aguas de Michoacán, las naves se van separando y se van yendo mar adentro. Entonces, te pones a pensar qué es lo que está pasando, por qué no se sigue costeando con el mismo paralelismo que se tiene con la costa, por qué se van las embarcaciones más mar adentro. Y la explicación es así. Nos vamos más para allá, hacia el horizonte, hacia el occidente, para evitar el estar cerca de las costas michoacanas. ¿Por qué, oye? Bueno, porque es una zona caliente. ¿Zona caliente en qué sentido? Es una zona caliente que si vas por la zona paralela a como se navega en el resto de la República, en esos lugares te asaltan por mar. Se suben a tu embarcación y te asaltan. ¿Y eso por qué? Bueno, porque toda esa zona está dominada por el narcotráfico. Y en tierra, en aire y en mar. Todo es un dominio. Esto ya tiene un buen rato. No piensen que es una cosa de hoy ni de este sexenio. No, es una cosa que ha venido creciendo. Pero lo que sucedió en horas pasadas, en la zona de Nueva Italia, allá cerca de Lázaro Cárdenas, en las truchas, en esta zona peligrosa y caliente, que por cierto, otrora, era en tiempos de los setentas, un sueño de desarrollo para los materiales ferros que hay en la zona, que pudieran haber proyectado a la Nueva Italia y a la zona de Lázaro Cárdenas, las truchas, como una de las zonas de mayor actividad de depósitos ferrosos y coquizables en toda la República Mexicana. El hecho es que la perspectiva se tuvo, pero después las cosas se fueron degenerando, deformando y contaminando, haciendo cada vez más que la presencia del narcotráfico ahí fuera ominosa. Pasó algo que nos preocupó y que se difundió por las redes sociales. Hay tres camionetas que van en convoy, unas Humvees y otra Pick-up, en las que van soldados del ejército mexicano, siendo perseguidos, cuchillados, hechos a un lado, insultados, amenazados, que en cualquier momento pudieron haber accionado sus armas en contra de ellos y que eran elementos del narcotráfico del cártel Jalisco Nueva Generación que los amedrentaba. Los iban sacando del área y los provocaban y entre ellos se decían ¡Dispara! ¡Dispara! Y este amago no fue repelido por los soldados. Es más, no tenían una estrategia de salida y su única reacción, que no es una estrategia, fue la de seguir avanzando para tratar de llegar a un momento en el que se evitara que los siguieran como constantemente lo hicieron hasta que pudieron pensar que ya tenían una vía de salida para tomar carretera. No pasó lo que tendría que haber pasado, que les hubieran disparado, porque sobre todo venían a merced de ellos, de los miembros de la delincuencia organizada, porque ellos venían adelante y las camionetas de la delincuencia organizada, que eran muchas más y que tenían muchas mejores armas, venían atrás de ellos. Eran víctimas que estaban a tiro. Y los soldados no solamente no apuntaron sus armas ante los elementos del narcotráfico, sino que se quedaron volteados viendo hacia adelante o orándole a Dios porque hubo un momento en el que los narcotraficantes se desistieran en continuar persiguiéndolos. Este evento lo que provocó fue la percepción de un ejército mal organizado, pésimamente armado, con cero estrategia, con cero comunicación estratégica, con sus centros de control, con cero actitud y temerosos de que hubieran sido porque esto hubiera acabado una masacre. No habría en ningún momento durante esa circunstancia que les describo y que ustedes seguramente la vieron en las redes sociales, nada que los defendiera, nada que detuviera la voluntad de los narcotraficantes para que al nivel que ellos hubieran querido, hubieran acabado con todos. Y esto fue una acción vergonzosa, vergonzante para nuestro ejército, porque marcó no solamente su debilidad, sino que también marcó algo que queda subyacente. Quien manda aquí soy yo, fue lo que dijo el cártel Jalisco Nueva Generación. Quien gobierna aquí soy yo. Entonces, te pones a pensar, cuando, ¿se acuerdan ustedes notas de hace algunos años cuando la familia michoacana que comerciaba acero en el puerto de Lázaro Cárdenas y que lo vendía al gobierno de China? Y dices, bueno, ¿cómo es posible que se tomen los depósitos ferrosos de mineras que explotan de manera legal estos recursos de la naturaleza? Los toman la delincuencia, los lleva al puerto, hace la operación de compraventa, llegan barcos del extranjero y venden el material y hay pingües ganancias sobre la familia michoacana. ¿En dónde está la ley? ¿En dónde están las autoridades? ¿En dónde están los empresarios que se dedican a esto? ¿En dónde están las pérdidas? Y el problema se fue haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, hasta que hoy, pues hay, de hecho, un gobierno ligado con la delincuencia organizada, porque el propio gobernador, que ahora está ahí, es un miembro de Morena que llegó supuestamente bajo el apoyo de la delincuencia organizada, porque ese fue el argumento que manejó la oposición para señalar a este gobernador como un hombre que había llegado con el apoyo de quienes hoy son autoridad. ¿Ese es un país de instituciones? ¿Michoacán es verdaderamente tierra de alguien que no sea de la delincuencia? ¿Qué pasa con la ciudadanía que vive ahí? ¿Con quién tiene que lidiar? ¿A quién tiene que acudir para que se le proteja? ¿Cómo pueden vivir tranquilos? ¿Cómo pueden vivir en un país de instituciones bajo este escenario que aquí se describe con un ejército perseguido y huyendo de la delincuencia organizada? Ante un presidente de la República que dice que no pasa nada, y un gobernador de Michoacán que no hace un solo comentario de la persecución. Ya ni digamos el presidente municipal. Pero tampoco la sociedad. Nadie. Nadie opina, nadie dice, nadie denuncia esta realidad de un México con un gobierno fallido. Que sí, ha venido acumulándose la presión. Porque esto, como les insisto al principio del comentario, no es un asunto de hoy. Es un asunto que ha ido creciente. Cuando había una delincuencia que apoyaba a los políticos y hoy hay una política que es parte de la delincuencia. Y entonces, solamente me lleva esto a una conclusión. Si la situación así prevalece hoy, ¿qué esperamos para mañana? ¿Qué esperamos que pase para mañana? Y mañana puede ser mañana, o puede ser dentro de un año o dentro de cinco. ¿Qué va a pasar con México? Bajo este dominio de quien no ostenta la ley legal, sino que ostenta su ley extralegal. Y el ciudadano, ante esa merced, ¿a quién comparece? Y en el futuro, ¿qué tierra que pueda ostentarse como promisoria puede darle a un ciudadano decente una promesa de un mayor bienestar? No quiero dramatizar, pero sí llego a pensar que estamos presos, presos en un proceso complicado en México que aparentemente, en lugar de ir en vías de una solución, va en vías de un conflicto mayor. Y mayor que esto, mayor que un ejército perseguido por el delincuente, no me cabe en la cabeza, menos en el corazón. Gracias por estar conmigo en este comentario. Habló para usted de su amigo Pedro Ferriz de Conn.